bienvenidos aquí nos encontramos con un vídeo más con relación al generador de códigos midmont este vídeo lo realizo porque he notado un problema al estar utilizando versiones 6 en nuestro equipo microtec en un horario específico tendremos ese error he notado que a partir de las 19 horas existe ese problema cuando ingresamos códigos un perfil que supere las 12 de la madrugada o 12 de la noche como ustedes lo conozcan así que vamos a hacer el demostrativo aquí contamos con bueno encontramos en lo que es el hotspot con tres perfiles y tres monitores para cada uno de ellos también he reducido el tiempo para no hacer muy larga la espera así que vamos ahora pasar pasamos así este reloj y vamos a modificar el tiempo colocaremos las 19 horas ya que ahora me encuentro que son las 6 de la mañana de esta manera ahora nos seguimos a usar y generamos ahora vamos a hacer un código para las 7 horas cambiamos de perfil cambiamos de perfil 7 horas generamos mandamos a imprimir tenemos ya nuestro primer código voy a abrir otra pestaña a ver así otra ventana perdón y pasaré a deshabilitar lo que es ipbinding para que pueda mandarme al portal cautivo ahora si ingresamos ingresamos los datos ahora revisamos y aquí pueden ver que la hora si me la pone correctamente pero la fecha la deja en el día de hoy y debería de colocar es el día 20 como pueden observar el monitor elimina el código si nosotros volvemos a generar a ver volvería a colocar el pbinding para tener acceso conmigo ahora el de 12 horas nuevamente nuevamente habilitamos ipbinding volvemos a ingresar los datos y tenemos el mismo problema se eliminan se eliminan pero ahora si nosotros realizamos un perdón ahora si ahora utilizamos el de dos días verán lo que sucede perdón 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 a ver vamos a ingresar desde esta parte esta parte ya que se activé lo que es ipbinding el tiempo si coloca correctamente he notado he notado que menor de ese tiempo siempre habrá ese problema que se eliminarán las fichas porque no puede colocar el tiempo exacto y eso vamos a ver ver de esta manera vamos a eliminarlo y voy a modificar el de 7 horas la parte a ver vamos a buscarlo de live aquí está vamos a colocar 30 segundos aquí tenemos lo que es el tiempo ya que este tipo de script funciona con un intervalo crea una tarea programada en lo que es System Scheduler vamos a hacerlo así para que puedan observar ahora si no está bien vamos a cerrarlo a ver si ha alentado a ver vamos a cerrarlo abrimos nuevamente ahora si Bien. 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 Antes de esto, vamos a abrir la pestaña la ventana de scheduler. y aquí se crea la tarea y si pueden observar el tiempo si está correcto, aquí es donde se extrae el tiempo para colocarlo pero se elimina este es un gran problema ya que nuestro equipo no puede extraer correctamente la fecha exacta y por eso nos estará eliminando nuestros códigos de nuestras fichas una solución que podemos utilizar para versiones 6 es utilizar otro script bueno este script ya lo he compartido en videos anteriores me parece que el nombre es del video el título tiempo corrido tiempo pausado versión 2 me parece me recuerdo bien ahora si vamos a reemplazar el script y vamos a colocar 7 horas de esta manera ahora si generamos ¿no? si 9 entonces vamos a ver Y aquí lo tenemos Y si pueden observar El tiempo se ha quedado correctamente Así que Con esta solución De intercambiar los Los códigos de nuestros perfiles No tendremos ese problema En que se elimine Nuestros Users Bueno, aquí Ya han transcurrido algunos minutos Y como pueden observar La tarea programada Aún se mantiene Ya que esto funciona Al completarse la fecha Y la hora programada Del next row Se elimina por completo Ahora si ustedes Utilizan Lo que es El código En los perfiles de MIGMO Siempre tendrán el problema A partir de las 19 horas En adelante Siempre y cuando El tiempo Sopere Las 12 De la madrugada O las 00 horas Si nosotros Modificamos El tiempo A las 18 horas Y Estos minutos Bueno Vamos a dejarlas Y tal Y vamos a utilizar El de 12 horas Ya que El de 7 horas Pues Ya he modificado El script Verán lo que sucede A ver nuevamente El de 12 horas El de 12 horas Y como pueden observar El tiempo De lo que es la fecha Y la hora Funcionan correctamente Así que Siempre Comenzará el problema A las 19 horas Aquí pueden ver Que ahora Ha funcionado Correctamente Bueno Esto sería todo Pues nos vemos En un siguiente Video Tienes 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 Gracias.